Bueno, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Veo muchas caras conocidas y muy queridas. Bienvenidas, convocar un acto sobre narrativa latinoamericana actual con dos de sus protagonistas más notables no solo es una temeridad, sino casi un ejercicio tautológico, como si de repente nos convirtiéramos en los protagonistas de una novelita de César Aira. No obstante, considero no solo necesario, sino urgente que desde la academia pensemos la narrativa actual con sus hacedores, desde sus modos de producción, circulación y recepción, transformados significativamente desde finales del siglo XX hasta hoy. Por un lado, hay que tener en cuenta el nuevo papel que adquiere la cultura en nuestra sociedad, donde la literatura se ha visto desplazada como discurso significante de la identidad y de las pedagogías nacionales, lo que ha redundado en un estrechamiento y sin duda en una balkanización de las comunidades letradas, más especializadas y convertidas simultáneamente en productores, consumidores de literatura. Esta pregunta la hago yo siempre en mi curso de literatura hispanoamericana y políticas de mercado. ¿Quién lee hoy Aonetti? Si no se hace desde las aulas de letras, ¿no? O por escritores y escritoras o por estudiantes que quieren ser escritores o escritoras. Hola, bienvenida. Por otro lado, paradójicamente, lo literario se ha visto reforzado en la esfera pública por el desarrollo de lo que llamo la cultura literaria, ¿no? Y que defino como la experiencia socializada de la performance material de lo literario. He ido desplazando a la literatura, entendida esta como experiencia simbólica de la lectura en solitario, a través de acontecimientos, ¿no? En el sentido que le da Badiou a este término, que han promovido las industrias creativas, como los festivales y las ferias del libro. A esto hay que añadir la superproducción textual y la crisis epistemológica que vive la crítica literaria, asfixiada por la teoría y desbordada por la naturaleza proteica que presenta el género narrativo. Así no solo es complejo en nuestros días definir la narrativa actual, sino la propia literatura. El interrogante de Sartre nos interpela con más fuerza que nunca. ¿Qué es que sé la literatura? Con este horizonte de reflexión, hemos invitado a este debate sobre novísimas narrativas latinoamericanas a dos de los novelistas narradores más destacados y reconocidos en el campo literario del cono sur, tanto por la doxa académica como por el público. Se trata de Josia Bilio y de Paulina Flores. Voy a presentarlo muy brevemente, ¿vale? ¿Parece? Primero, Josia Bilio es escritor, guionista y coordinador en diferentes talleres de escritura en la Argentina. Focqueville dijo de él que era uno de los autores más interesantes de Latinoamérica. Y buena muestra de ello da una obra consolidada que hasta la fecha alberga títulos, como los que vemos en clase, Opendoor, publicada en Entriopía, y que ahora ha salido también en Literatura Random House. ¿Cuándo salió, Josia, Opendoor en Literatura Random House? ¿Este año? Salió este julio. Ah, este julio de este año. Con una portada chulísima. Estocolmo 2010, Paraíso 2012, La Serenidad 2014, Vuelta y Vuelta 2019, Pequeña Flor 2015, ¿no? Que es como un perfume, es una maravilla de texto, de la que en los próximos meses se estrenará una adaptación cinematográfica. Parte de su obra también ha sido incluida en antologías como Buenos Aires 1-1, 2008, La Joven Guardia, 2009 y Madrid, con perdón, 2012. Actualmente se encuentra trabajando en su próxima novela. Bueno, no sé si mejor hablas tú de eso más tarde, que tiene una pintaza. Y que, bueno, deseamos que pronto vea la luz. Por su parte, Paulina Flores, chilena, es escritora, licenciada en literatura hispánica y una de las mejores narradoras, menores de 35 años en lengua castellana, según la revista Granta. Hasta la fecha ha publicado un libro de cuentos, Qué vergüenza, que también lo vemos en clase, en 2015, que le mereció diferentes galardones, como el premio Roberto Golaño y el premio del Círculo de Críticos de Arte a la mejor escritora novel. Y más recientemente, en 2021, Isla de Ecepción, su primera novela, muy aclamada entre la crítica que salió en la editorial Seisbarral. Acusado el máster en escritura creativa de la Pompeu Fabra y junto con Giosi, se ha encontrado justo este mes de noviembre en Granada disfrutando del programa internacional de escritores en residencia de la UNESCO, del que ambos han resultado ganadores en esta última edición. Disculpad esta voz nasal de moquete, de ley de moquete que tengo, que estoy con una alergia. Antes de dar comienzo al diálogo, me gustaría hacer una apreciación, que es importante además que haga esta apreciación en términos teóricos, porque es una categoría que vamos a utilizar mucho en la materia. Y es porque he elegido el rótulo o la categoría de novísimas para titular esta mesa y referirme a la narrativa que es radicalmente actual. Es decir, que no lo he hecho por una pulsión académica, esa pulsión que tenemos irremediable de poner títulos nuevos a todo lo nuevo, no voy a creer que cualquier objeto de la crítica tiene que ser nuevo, sino que lo he hecho como un homenaje y como una reactualización de una de las hipótesis que manejó uno de mis escritores preferidos, que es Héctor Libertela. También lo conocéis porque leemos el árbol de Saussure en clase. Él, en 1974, en un artículo que publicó la revista Hispamérica y que tituló Novísima, así lo llamó, Novísima Literatura Argentina, habló de un grupo de libros de la joven literatura argentina que obligaba a reflexionar sobre sus pretensiones y su ubicación en el panorama de las formas literarias reconocibles. Fin de cita. Para mí el espíritu de hoy es el mismo, para las narrativas del siglo XXI, casi 60 años después. Como sucedió en aquel entonces, lo verdaderamente nuevo, lo novísimo en la actualidad, no son las estéticas y los temas ni los problemas, sino las condiciones materiales de la producción de los libros y la circulación de autores que nos obligan a reflexionar sobre el estatuto de lo literario. En verdad, lo realmente nuevo del boom de los 60 fue solo la internacionalización del mercado de las literaturas latinoamericanas. Como en la actualidad lo es la expansión de la globalización, la multiplicación y profesionalización de escritores y escritoras y de mediadores del sistema literario y la balkanización del sector editorial por la irrupción de todos estos nuevos sellos y editoriales. Comienzo entonces, si os parece, por el diagnóstico y por esta idea de lo nuevo o, si queréis, de lo novísimo. Mi primera pregunta es si consideráis que existe, al margen de estas nuevas condiciones de lo material, algo nuevo o novísimo en las narrativas latinoamericanas del siglo XXI. Es decir, si pensáis que algo se ha movido en las estéticas actuales, si podemos hablar de alguna apropiación novedosa y si es así, ¿qué formas persistentes tendría y qué temas se abonarían? No sé cuál de los dos quiere tomar la palabra. No sé si yo sí. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, contento de estar acá. Ya es como la tercera charla que tenemos de este tipo, en distintos espacios. Bueno, este viene a ser el espacio, no sé, bueno, más consagrado. Lo tengo a Lorca que está... ¿Le dices por el águila o por Lorca? El águila y Lorca que está ahí mirándonos y dice, bueno, ¿qué pensarás sobre esto de lo novísimo? Bueno, ¿qué pregunta? Contaste tantas cosas sobre las cuales me gustaría no sé, me dan ganas de decir. Y no sé si respondería. No, me gustó esa pregunta. Nombraste dos autores. Uno de mí, que marcó mi adolescencia y mis lecturas, no sé, más caras, que es Onetti. Y después uno que marcó y sigue marcando. Y Onetti también, mis lecturas y mi madurez. Bueno, si tal cosa es posible, denunciar, ¿qué sería Libertela? Y en particular, El árbol de Sosío. Nada, que es mi pequeño evangelio. En la facultad, en las clínicas. Y muy en particular, entiendo que lo tienen bien leído, así que lo voy a solo nombrar un capítulo pequeño que se llama Fantasma, en el árbol de Sosío, donde cita a otro escritor, el escritor norteamericano, Elie Wiesel, que cita a la vez esta idea renacentista de que la figura, en la escultura al menos, de eso habla Wiesel, y Libertela está escondida en la piedra. Entonces que a la hora de escribir y a la hora de leer también, se trata de ver, bueno, de ir cincelando para descubrir esa figura. Y después la otra pregunta que me pareció muy linda, que es esto, ¿quién lee hoy a Onetti? Y lo primero que me salía a pensar es que Onetti se lee solo. Y es como que me preguntaba incluso si Onetti, Onetti o cualquiera, ¿no? ¿Necesita que lo lean? Como que hay dos cuentos, hay uno que es muy particular, porque es un cuento por el cual yo cruzo justamente para ir a la facultad allá en la Universidad de las Artes todos los viernes que voy a dar clases, que es la Plaza Congreso y un cuento de Onetti que se llama Un posible Baldi, que es como ¡guau! Un posible todo es eso, una posible escritura, una posible lectura, todo lo que es posible. Y yo cada vez que, bueno, es inevitable, cruzo esa plaza, Baldi es un hombre que fantasea y que vive en esa plaza. Y me viene y miro alrededor y digo, claro, toda esta gente no leyó un posible Baldi. Y sin embargo sí. No sé, es una reflexión suelta. Pero la idea de que muchas veces se lee sin leer y forma reparte todo lo que llamamos literatura, bueno, deja semillas y entra en diálogos y conversaciones de gente que no tiene ni interés, ni tiempo, ni ganas de leer a nadie, ni tampoco Neti. Y sin embargo están ahí y forman parte del imaginario y alimentan el imaginario y hacen que ese imaginario siga creciendo. Entonces es algo que me parece interesante. Bueno, todo esto, por supuesto, para intentar no responder esa pregunta. Imposible responder a esta altura el partido. Bueno, a ver, creo que lo decía en la primera charla que tuvimos. Yo ahora que tengo ya mis añitos, esto de lo nuevo era algo que hace 15 años cuando empezaba a circular la escritura y yo como escritor nos preguntaban, che, ¿hay algo? ¿Hay una nueva literatura latinoamericana? Y yo decía, uy, no sé, bueno, ojalá que sí, porque si hay una nueva literatura latinoamericana, puede ser que yo me suba al tren ese, al vagón y pasen cosas. Y por un lado, bueno, por supuesto estoy tentado de decir que sí y tan tentado como decir que no. Y si uno revisa en cualquiera de estos pasos, en cualquiera de estas expresiones, en los últimos, llamemos, no sé, los últimos 50 años, y sí, siempre hay indicios de cosas nuevas, novísimas, y al mismo tiempo que retoman y retoman. No solo, y esto lo charlaba también acá con algunos de los presentes, no solo en el contenido, sino en las formas de circulación, en las problemáticas de la circulación, que por supuesto, en los años 50, no son las mismas que ahora, pero sí están, ¿no? Yo no tuve blog, yo soy de la generación cuando apareció el blog, pero quería tener un blog y no me animaba a tener un blog. Y veía a algunos colegas que tenían blog, amigos, amigas, y los envidiaba un poco. Decía, guau, mirá, escriben cualquier cosa y lo publican todos los días, y realmente es cualquier cosa lo que escriben. Y yo tenía como una, siempre en esa época, sobre todo, como una consideración de la literatura muy elevada, y era como, uy, no, escribir tiene que ser escribir, no puede ser. Y encima, en un blog que se llama, no sé, El pajarito cagó durmiendo, y decís, ¿cómo puede ser? Bueno, evidentemente, después del blog vinieron muchas otras cosas, en las plataformas digitales, en esto que, bueno, supera con creces la idea de autopublicación, ¿no? Con creces en el sentido de la inmediatez. Hablo del blog, y después vino a Facebook, y después del Instagram, y ahora tantas otras plataformas que a mí se me escapan. Bueno, imagínense, no tuve blog, todo lo que vino después, directamente. Pero sí hay algo, efectivamente, que eso uno podría decir, bueno, es de, 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 viéndole de lo nuevo, que es, sobre todo en narrativa, ¿no? Sobre todo en narrativa. Yo eso lo, lo veo mucho, insisto, con alumnos, o en charlas. Un poeta que no publica, que no publica libros, papel, voy a generalizar un poco, pero, bueno, no necesariamente está, eh, del lado de la frustración. Puede ser una elección, puede ser un azar, puede ser que no hay interés. Un narrador, o una narradora, es decir, alguien que está en una novela, o que terminó una novela, y no la publica, y ahí es más complicado. Ahí es más complicado, ¿no? Encontrarse a alguien que diga, ¿y vos en qué estás? Y estoy en una novela, escribí seis años una novela, y la vas a hacer circular, la querés editar, no, no, no me interesa. ¿Cómo? No, no me interesa. En cambio, alguien que dice, ¿y vos escribís? Sí, escribo poemitas, tengo cuadernos por ahí, llenos. Ah, qué lindo. ¿Y publicás? No. Y claro, en uno le crees, al otro no le crees. Entonces, hubo algo, evidentemente, en estas plataformas, creo que, bueno, no sé si, me sale una palabra horrible, que es, se democratizó, digamos, la publicación, es una palabra fea, pero, hay algo ahí que, evidentemente, un poco sacudió, y sin embargo, insisto, no, porque, efectivamente, si bien está buenísimo, sigue habiendo listas, como, Granta, o como tantas otras, donde están los mejores narradores, y aparecen algunos, y algunos viajan, otros no viajan, unos están presentes, otros no venden, otros venden, bueno, eso, pensaba, vos pensá que, viste que te comentaba, que ayer había visto, esta película, que maravilla, ya, por tercera vez, lo voy a comentar en el día, pero, fui a este ciclo de cine, que deben conocer, del Cine Club, ahí en el espacio, quinto centenario, y ayer daban, bienvenido, Mr. Marshall, un peliculón de Berlanga, que es emoción, ayer había gente, había atrás mí, un hombre llorando, yo decía, wow, cine, del año 47, provocando emoción, así, es muy fuerte, y en ese, en ese pueblo, que es un pueblo andaluz, que llama, no sé, al campo del río, que es como realmente, como troglodita, en un lugar, y al mismo tiempo, bueno, muy sensible, no había blogs, obvio, ni escritores, y había pregoneros, entonces pienso que también había antes, de esta situación, situaciones novísimas, de escritura, bueno, eso, no sé si, no respondo, pero no importa. Muchas gracias, Paulina. Voy a tratar de hacerlo bien. A mí me pasan dos cosas. Esta, esta, ¿atendió? Sí, claro, por un lado, me pasa que, mi relación con la literatura, es como muy, personal, al leer un libro, como que yo, no sé, conecto con escritores japoneses, desde principios del siglo XX, y me parece como, súper loco, que sean, a veces, mis escritores, o escritoras favoritas, y como decir, oh, esta persona, piensa igual que yo, pero, es otro siglo, otro género, otra cultura, totalmente distinta, y eso, como que me emociona, me emociona como ver como vínculos, como tan extraños, no sé, me pasa mucho ahora con Naxume Soseki, por ejemplo, que tiene este libro de un gato, que es un gato que habla, y que es súper ecologista, y anti-especista, y como, es genial, y es un libro que se escribió en 1905, y entonces tengo esa relación con la literatura, como muy desde el corazón, como yo, no sé, estudié, claro, literatura, y teoría, y discursos, y me encantaba, pero también, como hay una relación súper afectiva, sentimental, también, como íntima, y por el otro lado, claro, sí, por supuesto que creo que sí la hay, o sea, como, en principio, me defino como una persona como lujuriosa por la vida, y eso significa como que siempre quiero como, no sé, como el presente, como que para mí es demasiado importante, es una visión, yo creo, más bien optimista, pese a todo, pero en el fondo, quiero leer todo lo que salga nuevo, y quiero, y quiero, o sea, no sé, por ejemplo, ahora, todas las carteras que están saliendo, y todo como el diseño, y desde los videos musicales, hasta la ropa, como que hace, no sé, el año pasado, un poco antes, eran los 90, y ahora se viene el 2000 con todo, y el tornasol, y todo lo del año, el año 2000 va a volver, digamos, y es siempre así, en la moda, en lo que sea, y me imagino que, o sea, en arte y en literatura pasa lo mismo, pero, no sé, dando solamente como cuenta de, no sé, la revista Granta, para mí es como una fotografía, ¿verdad? y no es como, o aquí tiene, no sé, no son los Juegos Olímpicos como de la literatura, sino que es como sacar una foto, un registro, de que estaban haciendo 25 años, 25 personas, el año 2021, como un registro genérico, y ese registro está interesante, porque, o sea, no es la mitad todavía, pero por lo menos hay 11 mujeres, en comparación con la lista anterior, que eran como 5, ¿me chai? entonces como, es súper interesante ver cómo en 10 años ese registro ha cambiado, no estoy hablando si es buena literatura, si es mala, porque tampoco creo en eso, porque creo que es literatura diferente, y eso es lo genial del asunto, que sea toda diversa, toda distinta, y claro, y tenés un registro, y en este registro, encontré cosas súper geniales también, como lo importante que pasa a ser como el color, la voz, como, no sé, solo por comparar, pero claro, en el registro anterior estaba como el español muy estandarizado, este español como estándar, como de, no sé, de serie de los 90, de anime, y también como por ahí, medio colonialista, porque es como un español que se tiene que entender, y ahora en el registro actual es como que, mucha jerga, mucho color, como cosas, es una, es un registro medio como esquizofrénico, y eso a mí me encantó, porque tenés como desde cyborgs, gauchos, hasta flightes chilenos, pasando por chamanes, ¿cachai? Hay como un montón de cosas distintas, y a mí eso me interesó mucho, me parece como, creo que en ese sentido hay algo social detrás, muy fuerte, y eso tiene que ver con, no sé, unas miradas como, unas visiones anticolonialistas, muy, muy, muy presentes, el feminismo, por supuesto, el género, también, y eso, y como, y también mucho humor, en ese registro hay mucho humor, a mí me parece, no sé, también si leo a Cristina Morales, que es graciosísima, y está hablando también de todo eso, pero sin como, no sé, ser melodramática, o qué sé yo, sino como jugando, como que hay, me parece que hay una conciencia de este juego, queremos reír, y queremos ponerlo político como en otras zonas, ¿no? exacto, exacto, exacto. Perdón, pero me gustaría decir algo de lo que dice Paulina, que sí, tipo, reivindico y subrayo, me parecen tres aspectos muy notables, que pienso en mis, no sé, en mis 30 años, como de lector, tengo, bueno, ponele más o menos, desde los 15, etcétera, que efectivamente yo a los 15, cuando iba a la, antes de ir a la facultad, no leía mujeres, no leía, pero no estaba en el plan, no había esa posibilidad, ni en Puan, ni en la facultad, ni tampoco en mi círculo literario, mis profesoras eran mujeres, las que admiraba, de hecho, bueno, Ludmer, Beatriz, en la facultad, ¿no? muy fuertes presencias, pienso también en, en Juliá, de griego, ahora, los autores que circulaban, eran, pero, muy exclusivamente, varones, tanto históricamente, es decir, en el corpus, como en lo que se escribía, incluso en los nuevos escritores argentinos, poné, de los años 90, bueno, tampoco, eran todos machos, estábamos hablando hace 20 años, nada más, bueno, ese es un aspecto, coincidió muy fuerte, que a mí me, bueno, en un momento, me tomó, particularmente, digo, un tiempo también, abrirme, entenderlo, poder correrme, decir, ah, che, y ya, dejar de pensar, aparte la idea de que, ah, estoy leyendo a una mujer, sino a, y no solo en contemporáneos, de hecho, hay una escritora argentina, que se llama Romina Paula, que es amiga, que fue la que me abrió el camino de la edición, eso también fue muy, fue fuerte, hay algo ahí del orden, de lo afectivo, pero también del orden literario, ¿no? Y también retrospectivamente, ¿no? Con las poetas, yo tengo ahí como, no sé, en mi altar, las poetas uruguayas, bueno, ahora hay una muy famosa, hace unas semanas, desde hace unas semanas, yo ya venía viendo, en la parte de Cristina, digo, pienso en una que descubrí hace unos años, en una feria de Montevideo, que es Irse Maya, una poeta fundamental, y efectivamente se, como se usa la palabra ahora, visibilizaron, en parte, a que la producción, a que la circulación, y a que escritores y escritoras jóvenes hayan surgido, eso es lo primero que apunto, y lo otro, es verdad, que hay algo del español, bueno, ustedes piensan que España, en términos editoriales, en los años 80, 90, ahora sigue siendo, pero más confuso, era como, bueno, el imperio, el imperio, y, había un run run, y algo que se podía verificar, que había muchos autores, que escribían, para satisfacer, los gustos, de Anagrama, sobre todo, pero de otras editoriales también, y eso efectivamente está mutando fuerte, está mutando fuerte, y los españoles que, que se producen, que se trabajan, en las escrituras mexicanas, chilenas, peruanas, bolivianas, argentinas, incluso en España, entiendo, son más permeables, y eso, la tercera cosa, que apunto, que tiene que ver con, efectivamente, si no hay humor, digamos, para que exista, esta diversidad, y este conflicto, el humor es, como fundamental, ¿no? Creo que nos vamos a quedar aquí, para hacer la primera pregunta, porque yo también quiero tirar de eso, pero bueno, voy a intentar, recoger, lo que habéis dicho, y orientarlo, a la segunda pregunta, que había pensado, que tenía más que ver, con un debate, muy clásico, sobre todo, en el espacio, del Estado español, cuando tenemos siempre, escritores latinoamericanos, es realmente, si podemos seguir hablando, o si os consideráis, si os decís, a vosotras mismas, a vosotros mismos, como escritora, latinoamericana, o no, o como escritora chilena, si ya hoy, no es posible hablar, de justamente, eso que se puso también, muy de moda, en los años 90, que hablaba, Dios y Abilio, del fin de la, no sé si os acordáis, ese magnífico artículo, que publicó, así como para hepatar, los Volpi, el mundo, o sea, todos estos, ¿no?, de aquella época del fin, de la literatura latinoamericana, pero quería también reflexionar un poco más sobre lo que has dicho, que, Paulina, que me ha interesado mucho, porque nosotros trabajamos bastante con gatekeepers y mediadores como Granta, ¿no?, y como Bogotá 39, que justamente en estas dos instancias de legitimación, algo sí que se ha movido en los últimos años, porque en Bogotá 39 no se ha llegado, hace dos al 50% de mujeres, pero sí muchas más, claro, ahí no entran los españoles, es solo latinoamericanos, pero sí también se eligió a muchos escritores y escritoras poco visibilizados, de editoriales independientes, y lo mismo ha pasado ahora con Granta, ¿no?, o sea, y eso que Granta sí se enuncia desde Barcelona y Londres, ¿no?, siempre había tenido, la primera vez que se hizo en 2010, un prurito muy eurocéntrico, efectivamente, había muchos, o sea, había solo argentinos o españoles, ¿sabes?, de los mismos agentes literarios, ¿no?, era una cosa como muy, y ahora no, ahora parece que responden a ese nuevo sensorium de lo antipatriarcal, anticolonial, lo multidiverso, ¿no?, y de nuevo, pues, como que lo local construye valor, ¿no?, un valor que también puede ser consumido y que interesa que circule también en Europa, ¿no?, porque Granta también es un gran disparador para las tradiciones, no solo al inglés, sino se mueve, ¿no?, y eso me ha encantado que lo hayas puesto en valor, y justamente, pues eso, quería que me hablas así de vuestro, y en el caso de Paulina también, el caso de la construcción también de ese marbete que se ha puesto también muy de moda, de la escritora latinoamericana, ¿no?, y bueno, no vamos a volver a hablar de si existe un boom de escritoras latinoamericanas, ¿no?, pero igual que le pregunto a yo si él se considera un escritor latinoamericano, un escritor en castellano, un escritor del mundo, o un escritor argentino, a mí también me gustaría que tú abordases ese tema, pero también desde el costado feminista, ¿no?, o femenino, si quieres. Ay, es que yo estoy ahora como en, en, en conflicto, en conflicto con la, con la idea de identidad también, en términos generales. Claro, bueno, voy a contestar la otra, la segunda pregunta primero, porque me parece que, no sé, creo que es más fácil para mí decirlo, pero ha sido genial ver, claro, como este boom, como que empezó, yo diría, no sé, 2015, 15, 2015, 2015, sí, un poquito antes, no sé, para mí era tan molesto, o sea, era bueno, porque, bueno, como que, para mí, cuando yo estudiaba la facultad, fue, cuando yo decidí que quería ser escritora, que lo decidí de manera muy engenua, y muy caprichosa, a los 20 años, fue como, inmediatamente, por supuesto, yo quise ser escritora, porque tenía unos amigos que escribían en la facultad, entonces, como que era como, ellos escribían, y yo dije, ah, yo también quiero hacerlo, y éramos, de ese grupo, eran mayoritariamente hombres, y me sentía, pero súper sola, y también veía como, era como ir caminando por este pasillo, y ver como, puras, así como, eso, las fotos de hombre, 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 y cada tanto una mujer, que parecía un hombre, también, como muy vestida, así como, entonces, para mí, fue una obligación, de sobrevivencia, buscar mujeres en literatura, y lo que hice, fue hacerme como un altar, en mi, era muy romántica en esa época, como todavía lo soy, hacerme un altar, en mi biblioteca, y buscar, buscar, buscar mujeres, en todos los países, en todos lados, como que fue una obsesión, pero claro, algo que ha sucedido, que ha sido genial, es como que, la escritura de mujeres, sobre todo, en español, bueno, y en términos generales, como claro, era este boom, era como cuando, decían, el reggaetón va a pasar de moda, no, en el 2006, en el 2003, no, si el reggaetón va a ser unos años, va a pasar de moda, después, a mí, de hecho, me acuerdo, bueno, esto son como ya, terapia, recuerdo cuando publiqué mi libro, en el 2015, un expo lolo, me dijo como, bueno, pero ya va a pasar de moda, esto, va a pasar de moda, que las mujeres, como ya va a pasar de moda, que las mujeres escriban, y ahí, van a volver a su lugar, como, no me lo dijo, pero, como van a volver a su lugar, y va a volver toda la normalidad, el reggaetón, no se va a ir nunca, porque a la gente, le encanta bailar, le encantan los cuerpos, punto, lleva cuánto, 20 años, más de 20 años, y todavía no se va, va a seguir, y va a seguir evolucionando, y la escritura de mujeres, tampoco, no es una moda, las mujeres escribimos, y escribimos bien, y por supuesto, que escribimos mejor que muchos hombres, porque nos dejaron fuera, durante un montón de años, entonces, tuvimos que esforzarnos, el cuádruple, para tener un pequeño lugar, un pequeño lugar, entonces, por eso, está tan a la vista ahora, porque de verdad, que es como, siento que las mujeres, tenemos este síndrome de mateísmo, como que, como los hombres, tienen que hacerlo, así como pueden, hacer como, y meten, claro, en cambio, una tiene que trabajar, como, 10 veces más, para tener, como, un rayito de sol, que te llegue, así como, oh, muchas gracias, por hacer tu, ¿me entiendes? Entonces, como, obvio, pero, lo que va a continuar, y también es como, que se normalice, ¿me entiendes? como que, como que, tiene que ser normal, que las mujeres escriban, tampoco tiene que ser, como, estas cosas que hacen, como los medios de comunicación, las mujeres escriben, o juntan a unas mujeres, ¿me entiendes? como que, ya después tiene que darse, el siguiente paso. Sí, pero tampoco pasa nada, porque el mercado, claro, yo pienso de un punto de vista, como muy marxista en esto, Pero el mercado, haga de eso, de la escritora, porque lo va a hacer de todo, ¿no? De todo, claro, ¿te acuerdas de esa frase, tan chula, del árbol de Césir, todo interlocutor es un mercado? O sea, todo, o sea, se lo va a apropiar, y qué malo tiene, que lleves tu pijama, de, woman secret, con, con el logano feminista, no pasa nada, o sea, eso yo creo que también, es una decisión personal, y no sé, por ejemplo, claro, no sé, yo ahí, por un lado, a veces me digo a mí misma, bueno, igual como dice Cristina Morales, yo soy una prostituta, como que igual así como, chao, tengo que trabajar, hacer mi dinero, y como, porque tengo que comer, ¿cachai? Como que tengo que hacerlo, y también por otro lado, no sé, hace un mes me ofrecieron como, de falabela a Latinoamérica, como hacer una campaña así como, para caer las mujeres, y era como, no, qué pudor, porque es como, eso es una tarjeta de crédito, que la gente se endeuda para comprar, etcétera, etcétera, entonces como que, pero tampoco voy a juzgar a una mujer porque lo haga, porque, o sea, el mundo es súper como, duro, difícil, cada uno toma sus decisiones, etcétera. y con respecto a la identidad, y con respecto a la identidad, ay, no sé, es que como, estoy viviendo hace once meses en Barcelona, como que ahora estoy como, claro, cuestionándome todo eso, como en ese momento en que, tú ves muchas cosas que la gente piensa de ti, pero, ¿qué te cuestionan los latinoamericanos, los chilenos, o los chilenos? No, es que yo, ya, de partida yo ahora como que me considero sudaca, así, o sea, dentro de todo, o sea, yo me considero paulina, ¿cachai? Como yo soy paulina como de la isla de los paulina, no sé, no chilena, como que, yo nací y crecí en Chile, pero incluso me causa algún tipo de conflicto, no sé, como la mirada de los otros, te observa y lo que piensa de ti a partir de eso, entonces durante un tiempo era como, eres chilena, la chilena, no sé qué, bla, 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 y es como, dejen de decirme chilena, ¿qué saben ustedes? No sé, ¿qué es Chile? Yo nací en una población que estaba al norte, en una parte marginal, no sé, como que, como si Chile fuera un lugar, ¿me entendí? Y presuponen muchas cosas, me encanta el acento, eso no lo puedo como obviar, como que, no sé, tengo amigos que se les va mucho más rápido, en cambio a mí como que, persiste, porque me gusta mucho, y porque, no sé, a la gente le gusta mucho, me he dado cuenta, entonces siempre recibo mucho, mucha piropo por ahí, pero más allá de eso, no sé, me gusta Sudaca porque está esa broma de, bueno, que era un insulto, pero me gusta como apropiármelo y entre mis amigos, en Barcelona tengo como un gruquito de amigos, que somos todos de distintos lados, bueno, hay un chico de Córdoba, de hecho, otro de Madrid, otro de Cataluña, yo, otra chica argentina, otro chileno, y así somos un grupo, y bromeamos un poco con eso, entonces, creo que me considero Sudaca, como que, creo que el sur de América Latina también, y Sudaca, ¿no? Muy especial, claro, bueno, yo confieso que mi, mi aspiración así máxima literaria para, la próxima, el próximo diseño, es convertirme en una escritora latinoamericana, sin duda, digamos, eso, bueno, vamos a verlo, bueno, de hecho, broma aparte, yo, yo era como un outsider, yo venía, cuando empecé a escribir, y la primera novela que, yo antes de Opender, escribí dos novelas que, no llegaron, una terminé, pero no se publicó, y la otra quedó por ahí, pero venía como de fracaso en fracaso, en fracaso académico tras otro, digamos, había estudiado música, dirección de orquesta, y era muy difícil, y después filosofía, y también fracasé, después cine, y también fracasé, y venía como muy ahí, venía, como decía mi padre, asfaltando el fracaso, con mucho ahínco, y ya estaba, al borde de la treintena, y era como, uy, che, qué está pasando, y escribía, y cuando sacó Opendor, yo no formaba parte, no conocía a nadie, en el mundo literario argentino, ahí como en el mundillo, como yo lo llamaba, el nudillo, que siguen siendo nudillos, porque uno piensa, uno cree que, todo el mundo, no, el mundo no, no está al tanto de todo esto, ¿no? y entonces cuando sale mi libro, que encima el libro este, creo que, era sin foto, y con mi nombre, Yossi, que dice, Yossi, que Yossi, es un hombre, una mujer, un travesti, y encima, la narradora, es mujer, entonces hubo todo un año, un par de años, donde, era, y esta, esta, quién es, ¿no? como algo de género, bueno, después me dejé seducir un poco por el rumrum del literario, y empecé a mostrarme, y ya era un hombre, y bueno, ahí ya empezó la decadencia, en mi carrera, claramente, digamos, ahí estoy, pero bueno, broma aparte también, otra vez, esa voz femenina, yo encontré como, a veces, me preguntaban, si yo la había decidido, y francamente, no la decidí, como que hay algo ahí, que evidentemente, fui, trabajando, organizando, yo que sé, de alguna manera, pero yo no, la voz de Open Door, no la decidí, de hecho, es una voz, a la cual vuelvo, de vez en cuando, ahora le contaba Ana, que estoy, retomando nuevamente, y, ahí encontré como nada, libertad, singularidad, fue, bueno, no sé si, y con respecto a esto, de lo argentino, no argentino, bueno, uno, uno nace, en algún tipo, de circunstancia, no, eso está claro, yo no nací, en el Bronx, ni tampoco nací, en Arequipa, ni en Okinawa, nací, en Buenos Aires, en el año 74, a dos años, del comienzo, de la dictadura, gracias, me crié, clase media, así como, hablaba Paulina, de las poblaciones, yo, clase media acomodada, que después se fue, como me, arruinando, es decir, todo eso está, forma parte, el término este, las escrituras, las literaturas nacionales, bueno, es medio risible, como que digo, bueno, a esta altura, yo, mi abuelo, genovés, tenía una biblioteca, como los que tenían, en el siglo XIX, estos libros, que eran todos marmolados, todavía tengo algunos, y que uno no, bueno, estaba en el lomo escrito, pero en principio, no lo distingue mucho, de quién es, tal o cual libro, me parece un lindo desideratum, también de abrir, y decir, bueno, yo no sé si estoy leyendo una mujer, estoy leyendo un hombre, estoy leyendo un bengalí, estoy leyendo un senegalés, o un argentino, lo que sí, hay un, hay una frase, una idea, lo que le escuché decir, a una poeta argentina, que se llama Diana Vélezzi, que me resultó, siempre tan hermoso, digamos, y vuelvo, y vuelvo, y vivo, que es esto de que, la poesía comienza, dice ella, o nace con el balbuceo, ¿no? la poesía empieza cuando viene el balbuceo, bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ella dice que el balbuceo, es el lugar donde uno, sobre todo nosotros, todos nosotros, los formados, los alfabetizados, los muy leídos, sobre todo, pierden la palabra, empiezan a balbucear, y dicen, che, che, no sé cómo se nombra esto, y para perder la palabra, eso es algo que sí lo siento, uno tiene que estar en contacto, eso lo dice Vélezzi también, con lugares donde se pierde la palabra, se pierde en el sentido, che, se pierde y se ganan otras, es decir, formas de nombrar nuevas, y eso pasa en la calle, no pasa acá, en el aura, Lorca, sin duda, no pasa tampoco en las novelas, y tampoco pasa en las poesías, en todo caso, la poesía y las novelas, es un lugar, donde eso resuena, pero pasa en la calle, en los mercados, pasa en los bares, en las fiestas, en las peleas, en los gritos, en el insulto, bueno, en Vélezzi habla justamente, habla de la fiesta del mercado, es re loco, porque sí, ¿cuál sería el mercado hoy? eBay, no sé, como Amazon, sí, sí, pero la calle sigue existiendo, con mascarillas o sin mascarilla, y ahí siento que sí, bueno, soy re argentino, y no solo argentino, soy porteño, y más que porteño, soy de donde vivo, bueno, como fui un poco granahíno, este mes, y eso es muy bello, y ahí siento que, pero no mucho, por favor, bueno, ojo, 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 yo diría que bastante, bastante, sí, 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 sobre algunas, sobre algunas palabras que digo, que las empecé a usar incluso en el chat, digo, y ahí es donde incluso me olvido de la literatura, porque digo, che, ahí está la fiesta, bueno, y volviendo, ahí es cuando uno se vuelve niño otra vez, que no sé cómo nombrar, o puedo nombrar de distintas maneras lo mismo, eso es muy fuerte, y muy lindo también, ahí está la fiesta de la escritura, es cuando, insisto, cuando la palabra se, bueno, no se halla. Esto me ha recordado a otro texto que vemos en clase, que es gutural, desde la Dos Santos, donde, claro, justamente ella hace esa vindicación de lo gutural, pero con la pérdida de palabra en la dictadura, y con todo el tema, en fin, pero otra, ahora voy a la pregunta siguiente, pero es curioso, ¿no?, cómo el mercado de nuevo opera justamente del lado contrario, está atravesado de la identidad nacional, o sea, sois o escritores o escritoras latinoamericanas o chilenas, y así operan las ferias del libro, y eres invitada, no como una escritora japonesa, aunque te encante la literatura japonesa, porque ese tiene otro mercado, y en los festivales también funciona eso, o sea, lo nacional, bueno, las fronteras, lo nacional, o sea, siempre ha operado, ¿no?, o sea, y sigue operando. Perdón, pero digo, hay que ver el mundo este, cuando uno llega, cuando uno viaja a Estados Unidos, ponele, no siendo americano o europeo, uff, siente que realmente, primero está en falta, como que hay algo, por mucho que haya hecho todo bien, y haya sacado durante meses, esa visa del Ortiz, y todo, etc., llega y ve el borderline, y dice, no, no, a mí me sube la fiebre, de verdad, no me río aparte, digo, esto puede terminar mal, de hecho, hay muchas chances de que termine mal, sin que yo haya hecho nada, y bueno, ese es el mundo en que vivimos, y la literatura, y el mercado, y todo eso, no está ausente, acá en Barajas también pasa, menos, que llegando a Nueva York, por supuesto, es raro eso, a mí me pasa que, a mí, soy fanática de las Olimpiadas, y estas últimas que pasaron, me lo preguntaba, decía yo, ¿por qué soy tan fanática, de ver como, no sé, cuando, por equipo, tengo país favorito, por ejemplo, bueno, en atletismo, me encanta Jamaica, por usar un boli, por, no sé, ahora, había en skate, había un chico peruano, que me encantó, y era guapísimo además, y así voy viendo, y como que, cuando ganó la competencia, por equipos Rusia, que no se llamaba Rusia, porque no podían llamarse Rusia, porque estaban castigados, así yo, así como, qué emocionante, como épico, yo decía, qué heavy que esto lo acepto, en las Olimpiadas Olímpicas, porque uno, tiende a pensar que, claro, el deporte tiene como algo más objetivo, o como, claro, como que un jurado, un juez puede decir, claro, o podéis ganar la carrera más rápido, o un jurado puede poner 10, pero eso es algo que jamás en mi vida, aceptaría en el arte, o en la literatura, o en la música, como que, entonces como que me disociaba, como, ¿por qué lo acepto aquí? Cuando podría ser lo mismo, no tengo una respuesta, o sea, creo que, solo como mis, como que, tiendo como hacia, soy como, no frontera, no bandera, yo soy una ciudadana del mundo, y no sé, soy como una escritora del amor, pero, sí, creo que resurgen en mí, como ciertas, como resistencias, cuando es como, veo como, la hegemonía cultural, y del entretenimiento norteamericana, que es como, ya, basta, por favor, como, dejen de meternos esa fórmula, del argumento, de los personajes, de la acción, que, claro, está muy en, en cosas como Netflix, o HBO, que ya es como, abúrrate, por favor, pero también muy en la literatura norteamericana, que es como, la novela perfecta, con estos personajes, con el humor negro, con la ironía, con, no sé, está siempre, este libro gigante, de narrativa, norteamericana, que quiere contarlo todo, y la acción, y, y por ahí como que yo, claro, ahí como que me vuelvo, no, no patriótica para nada, pero, buscar nuevas formas de hacer las cosas, como, como dejar de hacerlo, están con esta fórmula, como, gringa, y, y, y por ahí como si conectar, quizás con, con elementos, ¿no? como latinoamericanos, o, qué sé yo, chilenos, o lo que sea, como la lengua, por ese, por ese motivo, pero sí, con, con formas nuevas, como, de, o sea, como que la literatura no tiene que ser lo que se escribe en Estados Unidos, como que, puede ser otra cosa, y, y, y buscar esas nuevas formas a partir de, cosas, que pueden sonar ingenuas, pero el paisaje, o, no sé, qué sé yo, como, hacer búsquedas estéticas, discursivas, técnicas, como en contra del sentido de la trama, y de ese, de ese, de ese, de esa como, hegemonía, como, que, que además que Estados Unidos, como que siempre llega a tu país, como, a traerte, o sea, me parece súper interesante lo que, lo que ocurre en Corea, que también se va a transformar en una súper potencia, el entretenimiento, porque en el fondo Estados Unidos comprende que el entretenimiento, ya sea musical, literario, o de cine, es como una forma más en la que hace, en el imperio, y Corea también lo entendió, y por eso el año pasado les dieron un Oscar por primera vez a película, mejor película, o sea, lo que hicieron, por ejemplo, lo que pasaba en el cine coreano, era que ellos subieron las cuotas a 54%, o sea, en todos los cines, el 54% de las películas que se veían debían ser coreanas, esto en Corea del Sur, un país súper neoliberal, donde está Samsung, Kia, Hyundai, etcétera, y Norteamérica, como que en un momento fue como, no, bajen las cuotas, y como, no, 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 y eso hizo que se generara una camada de directores, y directores, y directores, o sea, hasta el punto que al día de hoy, los directores coreanos son tan sofisticados, que ni siquiera, o sea, que además del director, del montajista, y todo lo que existe, tienen editor en escena, o sea, tú estás grabando una escena, y viene un editor, que es como un guionista, un editor del guionista, y te puede cambiar la escena en vivo, así como ese nivel de sofisticación, en fin, algo así, como que ahí me pongo así como, sí, vamos con las cuotas, como que no llegue esta gente como a, porque más encima que uno, es imposible que te publiquen allá también, como de, creo que de 10 libros, uno en Estados Unidos como extranjero, y eso significa Francia, Francia, Alemania, o Italia, o Italia, o Latinoamérica, o lo que sea, pero me entendí como así de grandes, y ahí claro, me pongo como, unidos latinoamericanos, pero si no, es como sin fronteras, ciudadana del mundo, etc. Pensaba que, en lo que dice Paulina, esta tensión, estas tensiones que tenemos, entre, lo que se puede, categorizar, y lo que ubicamos, y lo que hicimos noche, en mis emociones, en mis deseos, en mi corporalidad, no sé, en mis ganas, en el amor, en mi invención, en mi experiencia, en mi dolor, bueno, no hay fronteras, yo cruzo, y sigo teniendo a mi madre, no sé, cruzo tal frontera, o si me ponen en literatura hispanoamericana, latinoamericana, o argentina, sigo teniendo también mis experiencias, mis ganas, y por supuesto, pero bueno, eso somos, ¿no? Me acompañó, acá en Granada, un librito muy, muy hermoso, que heredé de mi padre, que se llama, Historias desde la Soledad, bueno, la traducción en español, de Benjamin, que son unos textos, muy, muy geniales, muy geniales, que es, él, escribiendo sobre, unas estantes, una estancia en Ibiza, que tuvo, antes de morir, antes de la guerra, antes de suicidas, etcétera. Muy, muy lindos, porque son justamente, el Benjamin, no Benjamin, ¿no? Un Benjamin, que no es el Benjamin, sino, bueno, como hay con tantos filósofos, o pensadores, que de repente, bueno, tienen sus textos sueltos, ¿no? Me hace pensar mucho, en un texto, un libro de Kafka, que me acompañó, muchos años, yo lo tenía en francés, que se llamaba, Jogar, Miradas, era como, pequeñas, de una página, de media página, como impresiones, donde no está la, no es la obra kafkiana, ¿no? Un viaje en tranvía, o salir después de una tormenta, muy bello. Este Benjamin tiene algo parecido, y, historias desde la soledad. Y hay una imagen muy increíble, que habla sobre reflexión, de una manera realmente muy alegre, alegre en el sentido sin rigor, lo cual, insisto, para un pensador como ese, está buenísimo, te das cuenta, cuando aparece algo del orden, de lo imperfecto, sobre la tensión, habla sobre sueños, sobre unos sueños que tiene, ahí en Ibiza, entre el inconsciente, la conciencia, ¿no? Entonces, lo define en términos escénicos, y es muy hermoso, y muy clara esta imagen, y habla de la conciencia, como el escenario, como este lugar, ponele, acá está la conciencia, ahora atrás, atrás, y colándose por todos lados, el radiador, el escudo, por el piso, por el vidrio, por abajo, el inconsciente está como, lo que hace es llevar, porciones muy pequeñas, siempre, muy pequeñas de conciencia, al estrado, ¿no? Y en cuanto las lleva, las expulsa también, entonces, hay otras zonas del inconsciente, que están en bambalinas, ahí en la trastienda, bueno, ahí habla de esa lógica, que me parece muy, muy hermosa, y pensando en esto, efectivamente, bueno, sí, yo soy argentino, no sé, yo ahora cuando vaya a Barajas, no me voy a hacer el loco, y yo decís, no, y pasaporte, no, yo soy escritor, y siento, siento, experimento, y nada, estoy transformándome, pasaporte, siento, bueno, nada, me meten en el acero, no vuelvo a casa, pero, puede durar tres minutos, nada más la conversación, y no es chiste, el tipo no va, me va a poner, y no vuelvo, no tomo el avión, y le digo, no, porque estuve leyendo a Benjamin, y Benjamin dicen que, bueno, mi consciente está llevando, y yo decís, ah, no, sí, perdón, 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 bueno, ni voy a llegar a esa situación, porque yo le temo mucho, entonces voy a mostrar mi pasaporte, voy a rogar por dentro que esté todo bien, y que me dejen subir al avión, y que la vieron, entonces digo, bueno, uno vive un poco, en esa situación, y pasan tantos órdenes, y bueno, somos eso, también, ¿no? Somos esa, esa dialéctica, esa tensión constante, y por supuesto que hay zonas que nos resultan más horribles, a mí, no sé, de mí misma, no sé, uche, qué horrible, Dios, cuánto miedo que tenés ahí, digo, y hay otras que decís, wow, mirá cómo volás acá, y bueno, son la misma cosa, jajajaja, ahora, yo me siento como en Gryffindor aquí, así que estoy cumpliendo mis sueños, de estar como en Howard, me gustaría abordar ahora, vuestras primeras obras, en clase trabajamos siempre con, con primeras obras, con, me gusta mucho además el, el concepto de, de ópera prima, de open door, y de vergüenza, que además las dos han tenido un, altísimo impacto, y eso no, no es tan frecuente, en el campo literario, que una primera obra lo tenga, sobre todo porque partimos en clase de, o parto de la hipótesis, de que toda ópera prima, supone una, una toma de, posición muy clara, la más clara, en un campo literario, que en nuestro caso puede ser, el campo literario, igual, o sea, chileno, pero es una toma de posición, que como decía, bueno, incluso si fuera al campo nacional, ¿no? O sea, me gusta siempre recordar esta idea de Piglia, y que toda literatura nacional, es literatura comparada, o sea, es literatura mundial, ¿no? Y en vuestro caso, sí creo que además estas dos primeras obras se pueden leer o son muy productivas desde paradigmas clásicos como estas tradiciones literarias. Me refiero, por ejemplo, al tema de campo ciudad, civilización barbarie, y en el caso de Opendoor, que, bueno, la crítica argentina y argentinista, ¿no? Ha nombrado como una de las primeras obras sobre la narrativa de lo neorural, ya sabes, que se ha leído mucho desde ahí. Y en el caso de Paulina, un libro de relatos justamente desde la postdistadura, la crisis de lo neoliberal, ¿no? Entonces me gustaría un poco que hablaseis de vuestra experiencia con esas novelas si justamente os consideráis cómodos desde estos marcos de elegibilidad o desde estos corsets y que también compartierais, ¿no? Sobre todo con nuestros estudiantes el proceso de construcción de estas primeras obras. Sí, yo creo que, bueno, tengo problemas con la autoridad, entonces todo ese tipo de cosas siempre me incomodan mucho. Me fui de la casa a los 18 años, entonces como que ya, como que cumplí los 18, chao mamá, qué bien que nos conocimos. Era hasta siempre. Entonces, claro, siempre es incómodo que te clasifiquen. En mi caso personal también porque al ser este mi primer libro, yo no tomé tantas decisiones, como que para mí fue... Pero elegiste el cuento, o sea, ¿por qué cuento y no novela, por ejemplo? O poesía. Porque trabajaba de camarera y estudiaba y no podía escribir una novela, no tenía tiempo para eso. ¿Sabes? Como que trabajaba, estudiaba de las 8 a las, no sé, hasta las 3, 4 de la tarde, luego iba a la biblioteca a hacer los trabajos que me pedían para la universidad porque, por supuesto, no consideraban que un alumno pudiera trabajar. Yo vivía sola, entonces tenía que mantenerme. Trabajaba de camarera de 7 a 2 de la mañana, llegaba con los pies así, pero destrozado. O sea, yo llegué a llorar de lo mucho que me olía los pies porque trabajar de camarera y en este restaurante tenía segundo piso, entonces hay que subir, bajar con los platos. No podía escribir una novela porque es como que necesitáis escribir un cuento, necesitáis terminarlo y cerrar un proceso creativo y que lo lea un amigo, mandarle un concurso de cuentos a ver si ganáis algo y si lográis como que eso se transforme en otra cosa, que lo lea un amigo que te lo destroce o te ame y pasar a lo siguiente para poder seguir aprendiendo. Yo aprendí a escribir con los cuentos, para mí era muy útil. No sé, escribí una novela o como yo lo entendía era como estar por lo menos un año con una sola idea creativa, con un solo... Y eso yo no me lo podía permitir porque ya tenía una frustración muy grande en el vivir, entonces ya como, onda, frustrarme con lo que a mí me gustaba hacer, que era escribir. Yo empecé a escribir porque a mí me gustaba hacerlo, como que yo lo disfrutaba, yo era como... Y hasta el día de hoy como que yo estoy sentada frente al computador y son momentos como los más felices que hay en mi día, como que yo estoy así como... No sé, como... Me siento como que se estuviera levitando o algo así, yo lo disfruto mucho. Entonces, yo quería pasarlo bien cuando escribía y bueno, también aprender. Fue... Yo creo que fue un momento de mucho aprendizaje y en ese sentido el cuento... Fue por eso, porque yo necesitaba como terminar un cuento, mostrarlo, pasar lo siguiente, mandarle un concurso. Después, como me frustraba mucho porque los concursos también son súper subjetivos, de verdad, un concurso como ganarse la lotería. Entonces, después dije, ya no voy a concursar más en cosas porque me ponía a llorar y decía, no, no quiero seguir escribiendo. Era muy chica también, estaba como aprendiendo y nada, fue como, para mí, escribir cuentos fue de verdad un aprendizaje tipo, voy a escribir un cuento en primera persona, voy a escribir un cuento en tercera, voy a escribir un cuento con voz femenina, porque yo, es que yo te digo, yo cuando empecé a escribir no sabía ni siquiera redactar, ¿cachai? Yo tenía una educación de colegio muy, 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 muy mala, ¿cachai? Como onda como, porque en el fondo venía, o sea, hay desigualdad en términos educacionales, entonces como que hasta el día de hoy hay veces que yo digo, ay, maldígame educación, ¿cachai? Como cuando yo llegué a estudiar a la universidad era como, yo tenía compañeros que, qué sé yo, habían leído a Shakespeare en inglés en sus colegios y yo, con mucha suerte, había leído nada. Entonces como que tuve que ponerme al día como muchas cosas, como, no sé, me acuerdo, entrar a la universidad y como, había un bagaje cultural, si eso es dinero, ¿cachai? El bagaje cultural es dinero y yo no lo tenía, entonces ponerme al día rápidamente con muchas cosas y claro, como escribir también fue como aprender y muchas cosas técnicas que yo no sabía, que me fascinaban porque soy una nerd también, me encanta como, voy a escribir esto en indirecto libre, y me gustaba mucho como teoría literaria, estructuralismo en ese sentido como Gerard Genet, ¿cachai? Como ver como todos estos aspectos estructurales de un relato, o sea, me fascinaba. También la parte más discursiva, me encanta, pero en el fondo, como que lo que yo hice fue como aprender mucho en términos técnicos cuando escribí, qué vergüenza, pero no me di mucho cuenta de lo que estaba haciendo tanto en términos discursivos, eso era más intuitivo, yo hablé de la realidad que yo conocía, que era como mi clase, como, no es mi historia, pero son las experiencias que tengo como más a mano y claro, la gente después me empezó a decir, oh, hablas de esto, hablas de, claro, de esto, yo entendía, siempre también fui, no sé, no sé si política, pero siempre participé activamente como, en la facultad o en el colegio, me acuerdo que en el 2006 hubo algo que se llamó la revolución pingüina, yo participé activamente, siempre he estado como llena de sueños e ideales de cambiar las cosas y siempre he participado, pero, claro, para mí resultaba muy curioso también que eso le llamara la atención a la gente cuando eso es algo que existe, que está ahí, para mí era tan normal, ¿de qué voy a hablar? Como, de Atlántida, de, como, entonces yo hablé de lo que conocía. Podría haber sido como Mike Wilson y hablar de leñadores. Sí, claro, bueno, Mike Wilson tiene otra realidad porque él nació en Estados Unidos, vivió en Argentina, después se fue a Chile, también son otras, son otros contextos, son otras experiencias. Bueno, a ver, hilando con algo que decía Paulina que a mí me, que no había decidido mucho, bueno, yo soy, me siento muy cerca de eso en general, cada vez más, de poder ver qué es lo que uno, bueno, qué hilos mueve y todo lo que se mueve a partir de los hilos que uno mueve que no está en nuestras manos, ¿no? En la escritura, en la lectura, en los vínculos, en el, bueno, en la política, en tantas situaciones, ¿no? Y me gusta pensar que cuando uno escribe, igual que cuando uno lee, igual que cuando todo, hay una pregunta, hay un argumento madre que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve en cada caso que es, ¿quién es ese, esa, eso que habla? ¿Qué es eso que se está pronunciando ahí? ¿Y por qué no calla? ¿Y por qué habla pudiendo callar? Esa es como la gran cosa, ¿no? ¿Por qué eso, ese, que podemos llamar personaje, podemos llamar narrador, podemos llamar voz de lo que fuera, ¿por qué habla pudiendo callar? Es decir, ¿por qué tienes urgencia? Esa pasión, y ahí viene la palabra pasión en el sentido de, bueno, ese padecimiento y al mismo tiempo, bueno, esas ansias de decir, aquí estoy, esto soy, esto me pasa, esto viví, esto vi. Y esa pregunta tiene como otra enlazada que dice, bueno, ¿quién soy yo en relación a ese que habla? Y son dos preguntas que van como creciendo, complejizándose, a medida que uno lee de vuelta, que uno escribe, que uno sueña, nomás, que uno anda por la vida. Y cuando uno empieza a apuntar a algo, yo qué sé, yo recuerdo, en mi recuerdo, en relación a Open Door, tengo, recuerdo haber escrito, apuntado una escena, que es una escena medio inicial, donde ella está con el caballo, tiene cáncer, y está frente al dueño del caballo, y ella medio que le muestra las tetas. Y yo, no sé, me fasciné con algo de eso, pero no con mi escritura, digamos, me fasciné con ella. ¿Quién es esa mujer? ¿De dónde me salió también? Por eso, ¿quién soy yo en relación a esa mujer? Que va a tender un caballo canceroso a un pueblo que se llama Open, donde hay un psiquiátrico inmenso, y frente a un hombre de campo, cuando le anuncia que tiene cáncer su caballo, le muestra las tetas, a ver qué pasa. Bueno, y ahí fui tirando de ese hilo. ¿Quién era? ¿Qué tenía para decir? ¿Y qué tenía yo para decirme a mí en relación a esa mujer? Y eso sigue pasando, le contaba Ana, que a veces, cuando vienen esas, llamémoslas, críticas, repercusiones, bueno, algunas cosas más sensibles, algunas cosas más, bueno, más obvias, bueno, pero todo vale, lo que hace es crecer, hacer, digamos, aportar argumentos en esa conversación. De vuelta, ¿Quién es esa mujer? ¿Quién soy yo en relación a esa mujer? Y le contaba, por ejemplo, una experiencia que tuve cinco o seis años después de la publicación del libro, que me invitaron a un festival, y a partir de esa invitación reconocí el habla, la cadencia, la indolencia de mi abuela paterna, austríaca, sobreviviente del holocausto, nada que ver con esta historia. Ella no curó caballos cancerosos, ni iba mostrando las tetas por el mundo, pero había algo en eso que yo reconocí. Entonces, ahí viene otra cosa muy linda que es, bueno, es algo que sobre el cual vuelvo, que lo han dicho muchos de muchas maneras, y me gusta el modo en que lo dijo acá el compatriota de Paulina, el poeta Enrique Lin, que es esto de que uno escribe, lo dice en un pequeño ensayo, uno escribe y lee desovillando una y otra vez esas historias que mamó, imaginó, vivió en los años de la infancia que podríamos llamar justamente los analfabetos. Eso me parece increíble, ¿no? Y hay algo efectivamente de esta historia de Opendor que es como ah, una y otra vez vuelvo un poco a ese asoramiento, el asoramiento de ver a mi abuela bueno, de repente caída en otro continente para sobrevivir con sus hijos, con otro idioma. Decís, ¿qué hago acá? Y su manera de enfrentar eso en la vida, eso es lo que yo vi, es bueno que pase, que suceda, aceptar, bueno, y bueno, y que duela también, por supuesto, ¿no? bueno, eso, creo que no respondo otra vez, pero no importa. No, pero está muy bueno eso, ¿no? De ver esta diferencia entre el proceso y el procedimiento como Paulina lo piensa como casi como un laboratorio, ¿no? De ejercicio como el ulipó casi, ¿no? De hacer diferentes cuestiones de estructura, me ha gustado eso que digas. Ese fue mi primer libro, como que también, pero también pasa algo como, no sé, para mí como que, hay algo que, y por eso es muy difícil como enseñar a escribir, porque hay algo que se pierde ahí en el proceso que es súper misterioso, que es como, para mí es como, ¿cómo se te acuerda una idea? Y es como, nunca puedo decir cómo se me acuerda una idea, es como, es como si de repente fuera caminando y como que hago así y veo, y hay como una, qué sé yo, una polilla de oro y digo, oh, esto es oro, después abro no hay nada, siempre es así, ¿cachai? Como que hay algo que se te va. Pero una paradoja, ¿no? Porque por un lado ha retomado esta cuestión de Cristina Morales que también lo retoman mucho los novísimos y las novísimas escritoras que antes no se hacía en su construcción como figura pública de romantizar la idea del genio creador y decir, no, no, yo soy una prostituta, yo aquí me vendo, o sea, vendo mi escritura y por tanto, que es algo que comparte, siempre lo digo en clase, tanto el escritor o la escritora como, yo lo comparo con Messi, eso soy del Barça, con el fútbol y como Messi, son de las dos pocas profesiones justamente en las que perdura mucho ese romanticismo de que tienes que tener como unas habilidades innatas, ¿no? Como que no se enseña, ¿sabes? Y bueno, y después cuando se enseña porque se profesionaliza y quizás jamás, no, quizás no, o sea, en los últimos 20 años se ha profesionalizado la escritura como nunca, o sea, y después se juzga negativamente, ay, es que es como un escritor o escritora de taller o Cristiano Ronaldo, es que tiene demasiado técnica, ¿sabes? Hay como una especie de, entonces, claro, justamente estabas tú hablando de las olimpiadas, de la escritora y yo decía, claro, es que tienen como esa mística, ¿no? de lo que no puedes llegar a explicar, que tienes que tener y que no se puede desarrollar, se vende, o sea, todo el mercado también está en relación de ese romanticismo y me estoy enrollando un montón, ¿no? Pero no sé si queréis. No, sí, sí, yo lo que no puedo llegar a explicar es cómo toda esta dedicación y esta mística, a mí, mucha plata no me da en general, eso digo, en mi familia, digo, pensando en el fútbol, digamos, no, claramente, son muy pocos y es muy extraño, ¿no? Como que realmente son contados con una mano los escritores o las escritoras que juntan así su dinero. No, bueno, en relación a eso pensaba en esto de los sueños, viste que uno dice tuve un sueño, ayer tuve un sueño, tal o cual, ¿no? Lo decís. Y una vez leí algo que me encantaba y era que invertir el sujeto, ¿no? Volverse pasivo y pensar cómo el sueño me tuvo a mí. De hecho, los sueños nos tienen. Como Chuan Su, ¿no? Claro, hay algo de eso que sucede, digo, pensando en esto que decía Paulina de la idea dorada o la, no me acuerdo, la polilla dorada, decir, claro, esa de repente, digo, uy, la vi, bueno, esa polilla me está ahí esperándome, digamos, ha hecho algo, ha tejido alguna situación, bueno, un poco como Alice in Wonder, Irlandeamos, hay algo ahí que está sucediendo, en todo caso, no es invertir y no invertir, hay algo de... Pero tú enseñas a escribir, ¿no? O sea, das talleres de escritura y tú has recibido, ¿no? No sé si... Entonces, ¿cómo entiendo? O sea, la polilla tiene que estar ahí para después... Bueno, por ejemplo, yo tengo una... Enseño y como de eso y es increíble, realmente es increíble porque yo ya tengo hijos grandes y están bien crecidos y comidos y vivieron de eso, lo cual me parece increíble. 18 años vivieron de mis clases de escritura. Es casi como un absurdo, digamos, ¿no? Yo diría está mal, ¿no? Bueno, y en estos 18 años han pasado muchas cosas. Al principio, cuando me venían con textos, yo no sabía qué decir y se supone que tenía que decir cosas y cosas, bueno, ingeniosas, inteligentes, que abrieran puertas. Bueno, por suerte, en todo este tiempo me fui como sacudiendo esas situaciones y ahora diría que hay mucho camino por recorrer y de hecho ahora formo parte de algunos programas en facultades, en maestrías, en diplomados, en la carrera de artes de la escritura y pensando en la enseñanza, bueno, para mí no hay nada que discutir, por supuesto que no hay nada que enseñar. Hay mucho que conversar, hay mucho que conversar en la escritura y en cualquier cosa, eso sin duda. En esto que decía, bueno, ¿quién habla? Digo, bueno, si interpelamos, ¿quién habla en esto que estás escribiendo? A ver, que hable más allá de lo que yo estoy esperando que diga. Uy, che, a mí también me interesa, pero no me interesa tu texto. Yo tengo un, a mis, yo les escribo ahora cuando empieza el cuatrimestre en un pizarrón grande, les digo, esto, escríbanlo en sus casas, el texto es lo de menos. Y si no tenemos como una convicción, digo, el texto es lo de menos, coma, idiota. Como, che, che, es lo de menos el texto. ¿Qué quiere decir que es lo de menos? Y quiere decir que justamente es lo más, en el sentido que nos abre las puertas a universos. Los universos que nombran los textos siempre son tanto más grandes, infinitos, misteriosos, que un texto que termina, que empieza, que son signos nada más. Entonces, es más, yo creo que los mejores textos, los textos que más nos vuelven locos, que nos apasionan, son justamente lo de, es cuando el texto es lo de menos, porque decís, ah, che, todo eso me está abriendo como a lugares increíbles, incluso cuando hablamos de clásicos. Justamente son clásicos porque nombran mucho, mucho, mucho más allá de lo que nombran, tanto formalmente como a nivel de fondo, digamos, comento una cosa que yo vengo trabajando mucho en las clases de, en las clínicas, digamos, de escritura y en los talleres con el Tao, el Tao aplicado un poco a la escritura creativa, llámalo así, y también a la crítica literaria. Yo encontré ahí algo, bueno, encontré algo, y hay un capítulo en particular que es el capítulo 11 del primer libro del Tao Te Ching que se llama La utilidad de la nada. Que dice, lo breve, es un poema, es muy breve, pero para mí es como muy elocuente de por dónde pasa la posibilidad de enseñar, entre comillas, algo en relación a la escritura, que dice así, 30 rayos confluyen en el centro de una rueda, de una bicicleta por ejemplo, pero es gracias al vacío que hay entre ellos que la rueda se pone en movimiento. Dice, construimos vasijas con barro, cerámica, pero es en el vacío donde se vuelven útiles las casas, bueno, las facultades también, están hechas de paredes, puertas y ventanas, pero es en el vacío donde las habitamos. y la conclusión es así, en la existencia de las cosas, de los textos, de las casas, de lo que fuera, está la posesión y en el vacío la obra. Y un poco con una voz sería algo lo mismo, decir, ah, este, mirá, este es mi texto y alguien te ha tres textos. Bueno, esos son los rayos, son los rayos, digamos, es como el cuenco y laburarlo de adentro y decir, uy, eso es increíble. Aparte, yo tampoco tengo, no hay respuesta. No es decir, che, es por acá o por allá que se pone en movimiento el movimiento, bueno, es como, puede ser para todos lados, ¿no? Claro, un poco como en la teoría del iceberg también de Hemingway, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso, varias cosas, como que, por un lado, soy capricornio, entonces como que creo fuertemente en el poder como del trabajo, del trabajo, claro, eres de tierra, yo también. Sí, como onda, trabajar, 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 eso de verdad que te trae como cambios y... ¿Tú qué signo eres, Diosi? Yo de Pisces. Uf, ahora entienden muchas cosas. Claro, claro, pero además tienen como un punto así, ¿no? No, terrible. Terrible, ¿no? Con Triaco, total. Sí, no me lo digas, otra vez que me la voy a llorar. pero el signo más creativo del Triaco, con un punto diletante. Rihanna, Rihanna es Pisces y salió nombrada ayer héroe, heroína nacional, después de que Barbados por fin dejó de ser colonia de... ¿Qué es que vi este mundo en el que vivimos? Ya, 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 yo me caí en el... Sí. Que salve el mundo. Claro, por un lado creo en eso y lo he visto en mí misma, de verdad, lo que quería decir antes era que yo cuando llegué a estudiar literatura era súper ignorante, no sabía ni escribir, tenía mala ortografía y como que ese trabajar, trabajar, esforzarse, como que creo que dio frutos. Ahora, mi mente funciona así como... Entonces, siempre escribo cosas muy locas de manera muy loca, creo yo, por otro lado, sí, a diferencia tuyo, como que para mí lo formal, como el trabajo con las palabras, me encanta, es como... Soy como... No sé si serenero o qué, pero, o sea, tener un diccionario etimológico y ver de dónde viene una palabra y empezar a rastrear un diccionario de sinónimo, un diccionario de sílabas y jugar, es como que siento que estoy jugando con fichas y eso me trastorna y después... el lenguaje como un juguete. El lenguaje como un juguete, como algo sublime también, o sea, yo cuando leo poesía, el otro día, me da risa, estábamos con André y nos encontramos en Madrid en un festival y yo, bueno, estaba borracha y andaba con un libro de Luis Bluch y leía cada rato, voy a leer otro poema, voy a leer otro poema, como si fuera como un DJ dictador de los poemas y me encanta eso, me encantan las palabras, me encanta estar a solas con las palabras, como hundirme, estoy leyendo mucha poesía y escribiendo poesía ahora. Entonces, eso por un lado, como que ese trabajo tan como minucioso y como de labrar algo, me fascina, me puedo pasar ahí como ocho horas y escribo, no sé, trescientas palabras que serán medio párrafo, un poquito más. Eso. El máster, la experiencia. Y la experiencia, claro, entonces por ahí creo, pero también, claro, hay algo que no se puede enseñar, es que para mí, y perdón, pero la educación es como una estafa piramidal desde hace mucho tiempo, como que, al menos en Chile, que es tan cara también, como que es terrible porque de verdad es un, o sea, gente que sale endeudadísimo de estudiar periodismo y que después no tiene trabajo, en Chile es una realidad tremenda y que pasan toda su vida como pagando una deuda con un banco privado, ni siquiera estatal. Entonces, por ahí tengo ese como trauma o herida, creo que está cambiando todo al respecto, no sé, yo hice clases como en un instituto durante mucho tiempo y algo que me gusta de las nuevas generaciones, es como justamente ese como, no sé, como bueno, ya, cuando yo era chica era como muy importante entrar a la universidad, como que si no entraba a la universidad, casi que iba a ser como un mendigo, no sé, o eso te decía tu mamá o la gente, y ahora es como, bueno, no importa, como que podía hacer otras cosas, lo descubrí en el camino, y en ese sentido, tengo esta parte como muy inerico, muy del trabajo con las palabras y muy capricornio, y por otro lado tengo esta yogi que dice, haz lo que te gusta porque te vas a morir, ¿ve ché? Como que yo estoy haciendo lo que me gusta y para mí, ser escritora, o sea, me da risa cuando la gente, los periodistas me preguntan, pero, ¿se puede vivir de la escritura o tú vives de la escritura? Es como, la gente vive de muchas cosas, ¿en qué mundo vives? Es alguien que está vendiendo comida en la calle, ella, o sea, es menos digna por vivir como de la comida que cocina en la calle, o sea, yo puedo vivir de ser escritora, obvio, como, ¿qué es eso de tú vives? La gente vive de millón de formas, entonces, en ese sentido, como, para mí también, ser escritora también es una forma como de rebeldía, como, también, claro, soy otra prostituta, pero también como decir, yo no tenía que hacer esto, ¿cachai? Como que yo no, a mí no me correspondía ser escritora, pero como que me tiré al vacío y dije, ya veamos qué pasa y lo voy a hacer y así lo he hecho siempre, como que, no sé, hasta el día de hoy, como que voy gastando, voy como viviendo, bueno, ya se verá, cualquier cosa me meto a una ocupa y ya, seguiremos escribiendo, pero lo importante es seguir haciéndolo, claro, lo importante es seguir haciéndolo, no dejar de hacerlo. No, quería decir nada más que, no, yo soy un enamorado del laburo con las palabras, un obsesivo, loco, loco, de hecho, es como una pieza de la rogería. Yo te contaba que tuve esta educación medio franchuta, digamos, y una de las cosas que más me quedaron así como prendidas del estudio de Flaubert, que nos lo daban a los 14 años, nos metían a los 15, Bovary y compañía, pero también el modo, era esto de que Flaubert leía de madrugada fragmentos de Madame Bovary en voz alta, en distintos rincones de su casa, para ver cómo sonaba el mismo capítulo en el mismo párrafo. Bueno, sin llegar tan lejos, para mí la lectura, por ejemplo, en voz alta, leerme en voz alta, leer a los alumnos, leer, escuchar, justamente porque aparte hay algo que tiene que ver con las letras, pero también con esa voz de la que hablo. Cuando yo hablo, cuando leo en voz alta, puedo escuchar un poco ese otro, esa otra que está hablando, con el ritmo, con la musicalidad, claramente, ¿no? Lo que me pasa, leo a Paulina, pero leo, comparto, y por eso traigo eso del Tao, es que en la facultad, por ejemplo, ahí en Artes de la Escritura, a veces está tan puesto el foco en el texto, que yo digo, pucha, che, acá el universo, digo, ¿cómo llegar a ese laburo de orfebre? Digo, yo creo que este capítulo del Tao habla de eso, es como también una oda al orfebre, no es como, no me importa el cuenco, no me importa la rueda o las casas, no, 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 justamente, la dedicación, el trabajo, que supone construir un hogar, una casa, una, o también un cuenco, una rueda, pasa por pensar, ah, che, pero acá hay, están nombrando siempre un universo que no pasa ni por la rueda ni por el, pero sí, sí, claramente, comparto, digamos. Tengo un montón más de preguntas, pero es que se va el tiempo y creo que, es que me lo estoy pasando pipa, pero, mejor, si os parece, lo dejamos aquí, abrimos el debate a los estudiantes, al público, si tenéis alguna pregunta, comentario, sugerencia, polillas. Bueno, un poco hilando con lo que decía yo, les contaba que fui a este liceo francés, en el secundario, porque viví en Francia, mi madre era artista y vivimos unos años en Francia, a partir de una beca que ella recibió, bueno, y el liceo, entiendo que en Madrid o en España también es así, ofrecen como una educación secundaria, casi universitaria, digamos, muy pretenciosa, muy rica y muy pesada, rica por pesada y pesada por rica también a veces, entonces, por ejemplo, esto, yo leí filósofos o autores, siempre muy patriarcal desde ya, ese corpus, pero a los 15, 16 años, bueno, que tanto me formaron y me inspiraron, como contaba esto de Flaubert, como también me abrumaron, ¿no? De hecho, en ese mismo, en ese mismo, en ese mismo, en ese mismo pasaje, digamos, esta día, me dice francés, hay un texto que para mí era muy, adoraba, que hoy me parece que ya no está más en vigencia, pero fue muy de una generación, que era los alimentos terrestres de André Gid, que hablaba justamente de la necesidad de quemar los libros, del desaprendizaje, de la desinstrucción, le hablaba a un profeta, Natanael, ¿no? ¿Cuándo quemaremos todos los libros, Natanael? ¿Cuándo iremos por las playas? Y yo me fui re loco de ese mundo hiperacadémico con esa consigna, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, tuve una profesora de castellano, que fue un lujo de español, que fue un, que es una eminencia, está viva todavía, en la facultad, quizás la conoces, que se llama Elvira Arnú, que dirigió mucho tiempo en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, el Departamento de Letras de Lenguas Vivas, y yo la tuve, esas cosas, ¿no? Era profesora para ganarse la vida también de secundario y ella me abrió, no sé, con una ternura algunos relatos, algunos cuentos de Cortázar, pero otros también, pero recuerdo muy particularmente menos casa tomada que el modo amoroso en que ella me acercó ese texto. Eso fue único. La sigo queriendo mucho a Elvira, a veces la reencontré 20 años después y eso fue ¡guau! Bueno, eso. Ah, no, bueno, no sé, como, creo que lo que hice en falta quizás fue como confianza, estamos hablando como de la parte escolar, ¿cierto? Claro, de acuerdo, es que era una tortura porque incluso tuve una profesora que una vez se me ocurrió escribir como solo por escribir estas cosas que te hacen en el colegio tareas, era como escribir como un artículo de opinión porque seguramente estábamos pasando eso y yo escribí algo sobre un personaje, un político que era de derecha en esa época. Me acuerdo que me llevó al frente de todo el curso y me dijo como yo me atrevía a escribir porque yo me burlaba un poco, hacía como humor, mofa, no sé, era chica, tenía como 15 años, me trataba de imitar a estos típicos gente que estudia artículos y me paró al frente y yo me puse a llorar, fue terrible y eso me pasó mucho en este colegio, también como, no sé, era como un colegio que estaba preocupado por que entraran a la universidad pero más como por el puntaje, por esta prueba y como todo muy mercantilizado, como tú no eres como lo que sabes sino como el puntaje que sacas para entrar a lo que quieres que por supuesto no era importante que alguien estudiara literatura sino que alguien estudiara derecho o ingeniería, como que era muy, estaba muy tecnificado. Pero yo creo que esa misma falta de confianza, no sé, como que yo igual todas esas cosas como que digo después, no sé, cuando entré a la universidad fue como que me volqué enseguida como a que me gustara mucho la literatura, bueno, la tragedia griega, la literatura clásica, latín, como que me puse muy iner porque era como justo lo que había, lo que me había faltado o como ese, o esa sed de conocimiento o como de academia, como que al tiro fui por ella como, o la teoría literaria me encantaba, como que también tenía como un profesor que hablaba de Aristóteles y Platón y yo decía ¡ay qué hermoso es el mundo como que sofisticado, como que en mi colegio era todo tan horrible y tan técnico entonces como o escuchar hablar de esta gente para mí era como ¡qué lindo, qué lindo, qué sofisticación, qué lindo puede ser el conocimiento que, qué bello y nada, en el colegio claro, yo tampoco era, yo estudié literatura no sé por qué, para no estudiar ingeniería precisamente o enfermería o algo tradicional pero me acuerdo que me gustaba mucho Albert Camus cantar y siempre fui como medio obsesiva desde chica y me acuerdo que me leí todas sus novelas desde Calíbula, La peste, bueno, El extranjero y creo que él fue como mi compañero como de batalla yo creo que además si así acabamos retomando un poco el Miguel el problema no sé en Argentina y en Chile es que aquí en los currícula de secundaria como que la lengua ha ido poco a poco como en la vida colonizándolo todo y la literatura de repente es como el laboratorio de la lengua, ¿no? vamos a ver vamos a estudiar el condicional y a ver cómo lo hacía una muna esta cosa así muy perversa y eso también hace que se dedique menos tiempo cada vez más a la enseñanza de la literatura en el aula en secundaria Miguel por lo menos esa es la experiencia que tengo por todos los compañeros y que además se sigue enseñando de los mismos paradigmas de contexto obra vida del escritor ¿no? siempre y no se enseña a leer pero porque no hay tiempo para para ese tipo de profesoras que pueden no sé coger los adioses y empezar a ver y disfrutarlo también entender el libro como un bocado amorosear con eso uno se puede divertir leyendo un libro es como en vez de jugar no sé de playstation podéis leer un libro y podéis pasar una tarde alucinante como claro sí tengo otra pregunta soy Katie soy Simorio y nací en Reconi tengo una duda sobre lo que dijiste sobre la importancia de trabajar y no tiene tanto que ver con la escritura pero sí con el proceso porque yo soy DJ intento hacer música inclusive y me cuesta o sea me fascina empezar el proceso creativo pero me cuesta mucho cerrarlo y noto como que me gustaría saber cómo tienes esa disciplina de cerrar o también se pasa que tienes muchos proyectos abiertos que no terminan ¿cómo es eso? sí cerrar es lo más difícil porque no existe como que no sé me pasó por la novela que escribí ahora que era como que yo decía hay que ponerle un final pero si los finales no existen no es como que yo diga fin se acabó mi vida no como que la vida continúa y va cambiando ¿no? entonces como para mí eso es lo más artificioso como que es como el artificio mismo es ponerle final a un proceso creativo y un proyecto como entendiendo el artificio como algo que no es natural que no es real es súper difícil es yo creo que hay que por dos lados como que hay que dar como darle una importancia como no sé yo para hacerlo tuve que entender que tenía que cerrarlo y y como hacer en términos de proceso creativo como conectar con ese presente en donde yo encontraría el final de algo aunque fuera artificioso ¿entendí? pero buscarlo como una especie de aunque no supiera lo que estuviera encontrando pero como buscarlo como ponérselo como no sé una especie de meta de desafío y por el otro lado como algo más emocional como empezar a despedirse de esta obsesión como empezar como a dejarla en eso cabe no sé por ejemplo yo escribiendo este libro la novela me acuerdo la primera vez que escribí que escribí como el último final la última conversación entre Marcela y su padre lo terminé de escribir y me puse a llorar como tres horas así como lo escribí en el computador como gritando así era como un fluir fluir y eso pasó como porque después seguí editando el libro y pasó varias veces más o sea terminaba de escribir el final y me ponía a llorar y me pido eso también no sé hice algo súper loco también como hacer cosas locas está bien como en un momento como que ya terminé la novela la terminé de editar y dije ya no me puedo quedar tranquila no me podía despedir de estos personajes les voy a ver el tarot y le pedí a una amiga que es bruja le dije voy a verle el tarot a estos dos personajes porque quiero saber qué va a ser de ellos cuando yo termine de escribir la novela y es una idea súper puede sonar estúpida ridícula y no sé qué pero yo necesitaba necesitaba hacerlo porque mi amiga se toma súper serio lo de la astrología y lo del tarot entonces yo le dije te estoy pidiendo algo muy loco o algo que te ofendería le dijo no hagámoslo todo el rato hicimos una sesión de tarot y ella les leyó las cartas a Lilla a Marcela y para mí fue como también otra forma como una fórmula o como una como un también como un modo de despedirme y así muchas despedidas muchas despedidas para mí como esos rituales en el fondo creo que estoy hablando de rituales para mí el ritual de creación tal como tú decías como empezar no es difícil y justamente porque uno se prepara como que pone su café en mi caso mi café mis cigarros yo inclusive como lo mismo todos los días cosa de no tener que pensar en nada más que lo que tengo que pensar creativamente y ese ritual de hacer todos los días lo mismo para mí es como que va aflorando la creatividad como no sé en estos ritos chamánicos que uno va como haciendo el mismo baile y va creando algo y con el final también crear algún tipo de ritual o de cosa que te permita como despedirte y que aflore esa creatividad para tener el final ya necesitamos la última pregunta y si importa que la respondo es si lo tienes si además hay algo que ha comentado que antes ha hablado de la nada y de la otra y bueno hay diferentes dimensiones entre lo que no se cuenta por ejemplo que la gente en la carna podemos decirlo que no hay que el doctor no está apuntando para entender el cuero pero sin embargo yo creo que se refiere a algo más que es que la propia experiencia directora la nada que hay que mantiene porque hay un montón de seguridad que no ve otros que no tienen esa deliberada misión pues también entonces eso esa nada ¿qué es? y además eso se puede enseñar lo posible de una pregunta si la nada se enseña muy fácil ¿no? haciendo la plancha ahora te voy a responder no me quedé no escuché la pregunta porque fui al baño pero me quedé pensando tengo un proyecto ahora que de hecho estoy alimentando que es una novela que se llama bueno se llama para mí en mi corazón por ahora 33 finales y son 33 finales de novelas de novelas que no voy a escribir jamás ¿no? por cierto y estoy entusiasmadísimo como que digo ¡guau! y voy de final en final y son son muy buenos los finales las novelas bueno no están escritas entonces yendo a esto de no están escritos está muy bien lo que decís porque una cosa es claro la nada que es lo no dicho si la nada es lo no dicho siempre gobierna lo dicho entonces porque es lo que no se dijo pero es lo que pero lo que bueno de hecho hay un no sé un lugar común muy lindo ¿no? como todos los lugares comunes que son esenciales para singularizarlos que es cuando alguien lee una novela o habla de un autor o me dice a mí me o habla de un texto a mí me gusta mucho este texto sobre todo lo que no nombra el entre líneas lo no dicho dice el otro la verdad que sí lo no dicho de este cuento es muy bueno y lo dicho bueno lo dicho no tanto pero lo no dicho es extraordinario ¿y qué es lo no dicho? entonces yo le pregunto por ejemplo viene alguien con un cuento una novela dice bueno un capítulo ponele y Sara se levantó esa mañana bueno se miró al espejo se dio vuelta se hizo un café y le clavó un cuchillo al gato y dice ah está buena me gusta esa escena sí así empieza la novela me dice la chica o el chico y digo wow genial ¿y por qué? le clava el cuchillo al gato bueno no sé no se dice claro ¿por qué no? ¿de dónde? ah mira ¿y cómo se llama el gato? le pregunto no 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 se dice ah mira pero tiene nombre sí 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 pero yo no lo digo ah mira pero ¿no te interesa saber si qué nombre puede llegar a tener? quizás no es uno quizás tiene 25 nombres o quizás tiene un nombre que cambia todas las horas bueno ahí estaría un poco el juego con entre comillas la nada la nada es un todo constante en movimiento que puede ser muchas cosas no algo que no no se dice si ella en realidad a la madre la quería bueno no eso sigue siendo literatura eso sigue insisto siendo del gobierno de lo dicho ¿no? es como que no prefiero no decirlo me dice yo no no eso es lo que yo decido no el juego con el movimiento es lo que no decido es cuando yo empiezo a no decidir qué es lo que se pone en juego ahí decir ah che esa gata ¿de dónde la sacó? ah era una gata que encontró en la calle no era una gata de su tía no era una gata que en realidad tenía una hermana siamesa que se murió y ella no soportó la muerte de la hermana y la tuvo que matar a la otra ah mira ah pero entonces yo cuando empezamos a charlar me dicen ah y todo eso tiene que estar en la novela y no ¿por qué tiene que estar en la novela? ¿qué importa la novela? todo eso está en el mundo bueno ahí para mí está la felicidad cuando yo me puedo conectar con eso y justamente la novela queda muy en segundo plano bueno ahí está como el orden del juego de la dicha no de lo dicho sino de la dicha muchísimas gracias muchas gracias a ti lo pasé súper bien sí y a ustedes bueno muchas gracias tenemos que ir a explicar ahí y y y y Gracias por ver el video.